Ya, entonces, hay varias cosas para la sesión de hoy. Lo primero es, bueno, mostrarles que el material asíncrono de esta semana ya está en CIBEDU, es sobre estadística inferencial, lo vamos a revisar en breve, pero antes de eso vamos a presentar la tarea. Entonces, esto no es. Aquí está un poco, un poco, esto sí. Entonces, la tarea, si uno va al repo del curso, la carpeta proyectos, unidad 2, ya está la tarea actualizada. Este archivo estaba desde hace unos días, pero ahora está, digamos, listo y completamente actualizado. Entonces, ¿de qué se trata esta tarea? Vamos a revisarla. Me dejan admitir a las últimas personas. Ya, ahí sí. Entonces, la tarea postula una pregunta. Y la pregunta es, si es posible explicar la cantidad de billonarios en base al desarrollo de un país. O sea, lo más razonable, podría ser tal vez basado en el sentido común, es que un país desarrollado debería tener más billonarios. Pero lamentablemente esto no necesariamente es cierto. Y eso es lo que me gustaría que ustedes buscaran explicar en base a datos en esta tarea. Y la tarea está inspirada en un artículo, que es este que se llama Los billonarios de Rusia. No es mandatorio que ustedes lean este artículo, pero obviamente es interesante después, una vez que tengan ustedes sus conclusiones, revisar si es que son similares o no a lo que propuso esta persona en este artículo de 2016. Yo aquí les resumo lo principal, que es que Rusia, entre todo el universo de países que él testeó, tiene una cantidad de billonarios que es mucho mayor que la que predice en sus indicadores económicos. O sea, lo que hizo fue entrenar un modelo que predice la cantidad de billonarios en base, por ejemplo, al PIB, que es un indicador económico macro de los países, a la población, que describe más o menos también a un país, y a un tercer atributo, que es el GATT, G-A-T-T. Que bueno, no me voy a adelantar porque enseguida les voy a explicar qué es cada uno. El punto es que él, en base a estos atributos, entrenó este modelo, este modelo predictor, que es un regresor finalmente, como los que hemos visto anteriormente, para predecir la cantidad de billonarios, y el modelo no es capaz de predecir correctamente la cantidad de billonarios de Rusia. De hecho, predice mucho menos de lo que en realidad tiene. Entonces, hay una cantidad de billonarios no explicada por estos factores macro. Asimismo, también hay otros países donde hay una cantidad de billonarios inferior a la que predice el modelo. Es decir, el modelo predice una cierta cantidad, y en realidad el país tiene mucho menos. Entonces, vamos a pasar a la parte más específica. Esto era como la introducción de la tarea. Las instrucciones generales son equivalentes a las de la tarea anterior. Se va a trabajar en grupos de tres. Puede ser el mismo grupo de tres que usaron antes, u otro. Pero si es otro, tienen que informarme. La idea es que usen GitHub para colaborar y para versionar su código. Un repositorio privado, en el cual ustedes me invitan. Ahí está mi nombre de usuario, al igual que la tarea anterior. En la tarea, notarán que hay unos puntajes asociados a cada parte. O sea, cada parte tiene un puntaje y tiene algunas preguntas. Entonces, en base a ese puntaje pueden saber más o menos cómo se va a estimar su nota. Por ejemplo, si dejaran este bloque como sin respuesta, saben que eso vale un punto. Y por último, lo que siempre pido, ser leal, honesto, no copiar, no compartir resultados. Eso principalmente con respecto a instrucciones generales. Ahora, los datos, más en detalle. La tarea tiene este CSV, que se llama Billonarios. Entonces, se fijan, el CSV tiene una fila por cada país. Entonces, tenemos país, tenemos la cantidad de billonarios. Y después, tres atributos más, que son el logaritmo del PIB per cápita, el logaritmo de la población y el famoso GATT. ¿Qué es esto? GATT viene de General Agreement on Tariff and Trade. Y el GATT es un número entero, es la cantidad de años a la cual este país está adherido a este acuerdo internacional. Que tiene que ver, entonces, un poco con las importaciones y exportaciones de ese país. Sus tratados de libre comercio. Entonces, tenemos estas tres variables. Y la idea es, con esas tres, predecir el número de billonarios. El modelo que yo les pido que ocupen, es una regresión de Poisson. Nosotros habíamos estudiado ya la regresión lineal. En esta clase me gustaría que extendiéramos eso a la regresión logística. Y en la tarea yo les pido otra regresión, que es la regresión de Poisson. Entonces, con eso tienen como regresiones para tres tipos de datos distintos. Como un universo más completo de modelos de regresión. La regresión lineal, como vimos, es para datos continuos. Pero el número de billonarios no es un dato continuo. Es una variable entera. No hay 10,5 millonarios. Hay 10 o 11. Y lo segundo es que es una variable que es no negativa. No tenemos menos 10 billonarios. Tiene que ser mayor que cero. Y tiene que ser una variable entera. Entonces, una regresión lineal común y corriente no es adecuada para modelar esta variable. Y por eso yo les pido aquí que usen una regresión de Poisson. Que se llama así, porque la variable en este caso dependiente, que es la cantidad de billonarios, se modela con una distribución de Poisson. Yo les dejo aquí la fórmula. Entonces, esta es la probabilidad de la cantidad de billonarios, que es el Y, dado los otros tres componentes, que es este vector X, está dado por esta fórmula, que es la distribución de Poisson, donde lambda I se conoce como la intensidad de la distribución de Poisson. Lambda es el parámetro que tiene la distribución de Poisson. Y en este caso, el modelo viene en el sentido de que la intensidad es una especie de regresor no lineal. O sea, tenemos una parte de regresión lineal, esto es un plano, con una función exponencial que lo vuelve finalmente no negativo. Entonces, los parámetros de este modelo son teta cero y los teta j. Y yo quiero que ustedes aprendan esos parámetros modelando en base a las tuplas X y Y, que son, como dije, Y la cantidad de billonarios y X los atributos, donde el subíndice I tiene que ver con el país. Entonces, para todos los países, quiero que encuentren estos parámetros teta cero y teta j, que modelan todos los países, la cantidad de billonarios de todos los países. Y esto yo quiero que lo hagan con un procedimiento que se llama máxima verosimilitud, y que es el tópico principal de la lección asíncrona de esta semana, que es la de estadística inferencial. Entonces, de momento, les voy a presentar la tarea, y después vamos a ver algunos otros ejemplos y presentar ese material, como para dar un poco de contexto. De momento, simplemente notar que yo les pido que ustedes usen máxima verosimilitud, de que depende el parámetro J. Esto es la cantidad de variables. En este caso son 1, 2, 3. LogPiv, LogPoblación y Gat. Eso es esta sumatoria interna. Entonces, si yo tuviera más, esto está como general, por eso le puse M, porque yo podría tener una cantidad arbitraria de atributos, pero en este caso tengo 3. Así que M mayúscula es igual a 3. Volviendo entonces a esto, yo les pido que ustedes encuentren teta con este procedimiento de máxima verosimilitud, que aquí está resumido, pero que en la clase está explicado en sumo detalle. Básicamente se puede entender, a esta altura, como todavía no han revisado ese material, lo pueden entender como una forma de optimizar este modelo para aprender sus parámetros. Una función, la verosimilitud, es básicamente una función de costo que ustedes van a optimizar. Y aquí el argumento máximo, eso se refiere a que esto es un problema de optimización. Que a diferencia de la regresión lineal, lo que podríamos decir de inmediato, es que a diferencia de la regresión lineal, no tiene una solución analítica. O sea, no puedo derivar igual a la cero y despejar teta, sino que lo van a tener que resolver usando técnicas iterativas. Ya que eso es lo que se vio aquí en esta lección, la número 3, de optimización matemática. Entonces yo les pido que usen SciPy Optimize para hacer eso. Voy a cerrar esto. Entonces, esta primera parte tiene dos, digamos, problemas o subproblemas. El primero es estudiar y describir la distribución de Poisson. Esto no es tan importante para entrenar el modelo o para implementar el modelo, pero es importante para que ustedes entiendan cómo interpretar los resultados de la distribución de Poisson. Entonces, por eso les pido este estudio como un poco más teórico. Entonces, estudiar y describir la distribución de Poisson. Poisson y mostrar cómo varía esta distribución en función del lambda, la intensidad. Entonces, ¿con qué les recomiendo partir? Pueden ir al artículo de Wikipedia de la distribución de Poisson, ver la figura que hay ahí que tiene la distribución de Poisson ante parámetros de intensidad distintos. programar tal vez esta ecuación que está acá, eso tal vez sería lo más completo que pueden hacer, programar esta ecuación y mover este parámetro lambda para ver cómo cambia la forma de esa distribución. Así pueden responder estas preguntas que dicen, ¿qué ocurre cuando lambda es pequeño y qué ocurre cuando es grande? Entonces, esta primera parte es como bien teórica. La segunda, esto ya va así en pos de resolver el problema, es reemplazar las expresiones. Aquí yo les dejé el formalismo de máxima verosimilitud. Hay una sumatoria del logaritmo de P de Y subida o X subi, y eso está aquí. Entonces, la idea es reemplazar la expresión que está arriba. Esta expresión depende del anda subi que está acá, entonces reemplazan eso también, aplican el logaritmo y van a obtener una fórmula para este término, que es el que después yo quiero que implementen. O sea, esta parte es como en lápiz y papel. Pueden tomar una foto y lo pegan en el cuadernillo o lo adjuntan al cuadernillo como ustedes quieran. Y aquí hay un detalle. Se fijan aquí, hay algunos términos, por ejemplo, este Y subi factorial. Lambda Y elevado a Y subi y exponencial de menos lambda Y. No todos estos términos dependen de teta, finalmente. Y si yo quiero hacer optimización en función de teta, entonces los términos que no dependen los puedo ignorar. Entonces, ese es el hint. Pueden ignorar los términos que no dependen de teta. Luego de que tengan esa expresión para la función de costo, les pido que calculen su primera derivada. Y mostrar la ecuación que obtienen. ¿Por qué? Porque vamos después a optimizar usando la función de costo y su primera derivada. Entonces, esas son estas dos partes. Después viene una parte que tiene 1,5 puntos, que es la implementación. Las fórmulas que encontraron en el punto 2 del punto anterior, es decir, el logaritmo de la verosimilitud y la derivada, les pido que las implementen usando NAMPY. Aquí usen, por favor, operaciones vectoriales. No usen for, no es necesario. Y es ineficiente. Así que usen operaciones vectoriales. Luego implementar la rutina para optimizar usando SciPy Optimize Minimize. Ahí el método en particular está especificado más abajo, porque yo quiero que prueben y comparen algunos métodos distintos. Después implementar una rutina para calcular este coeficiente de correlación. En realidad es un pseudo coeficiente de correlación que va a servir para evaluar los modelos. Y finalmente implementar una rutina de Bootstrap, que es para encontrar intervalos de confianza. Bootstrap está también súper en detalle explicado en esta lección de estadística inferencial. Y lo vamos a revisar así rápidamente a continuación para que vean ustedes en qué parte está cada cosa. Entonces, una vez que tienen las derivaciones, que tienen la implementación, viene la parte de obtener resultados. Y aquí yo les pido que hagan la optimización con cuatro métodos distintos. O sea, hay dos métodos basados en gradiente, y dos métodos que no están basados en gradiente. Ahí si no se acuerdan de qué significa eso, les recomiendo que vean de nuevo la lección de optimización matemática. Entonces, comparar estos métodos en términos del parámetro theta que ustedes tienen, qué tanto difiere, la log verosimilitud a la que llegan, es decir, el valor final de la función de costo, este pseudo coeficiente de correlación, número de iteraciones también que demora en converger, tiempo total. Entonces, pueden hacer una tablita con todos esos valores para cada uno de estos métodos, y en base a eso ustedes pueden escoger cuál método les funciona mejor. Para los siguientes puntos yo les pido que sigan con un solo método, que tiene que estar fundamentado en lo que encuentran en el punto 1. Entonces, en el punto 2, usar el modelo definitivo, básicamente con el método definitivo, para predecir la cantidad de billonarios de todos los países, y mostrar gráficamente la cantidad predicha y la cantidad real. Y por supuesto, comentar. Comentar cuáles países no se ajustan al modelo, ya sea porque hay sobre o infra cantidad de billonarios. Después viene una parte que tiene que ver con Bootstrap, en particular, todo esto es para ver la incertidumbre del modelo, qué tan confiable es, que como dije es tema importante en la lección número 6. Entonces, la idea es hacer distribuciones empíricas usando Bootstrap, para los parámetros theta, y para el coeficiente de correlación. Entonces, en base a eso van a tener una distribución, van a saber qué tanto varían estos resultados, usando distintos subconjuntos, y con eso pueden argumentar qué tan robustas son las decisiones de su modelo. O sea, si fue una cosa del azar, o en realidad el intervalo de confianza es pequeño, y entonces las decisiones que ustedes pueden tomar son confiables, o estadísticamente significativas. Pero nuevamente, todo este tema de test de hipótesis y Bootstrap es de la lección de esta semana. Así que no se asusten si es que no se acuerdan de esas cosas del curso de estadística. Por último, graficar el error entre la cantidad de billonarios predicha y la cantidad de billonarios real. El gráfico debe mostrar los países ordenados de mayor a menor error absoluto, y después se pide analizar cuáles son los cinco países con mayor error de predicción, cuáles países tienen un exceso de billonarios, cuáles países tienen menos billonarios de lo esperado. Finalmente, la pregunta para relacionar con el trabajo de Traceman, que vimos al principio, ¿qué puede decir sobre Rusia? Por supuesto, pueden hablar de otros países también. En realidad me doy cuenta que el punto 2 y el punto 4 son como un poco redundantes, porque aquí dice prediga y muestra la cantidad real, y aquí dice grafique la cantidad de billonarios prediches real, es lo mismo. Así que vamos a hacer una modificación rápida del enunciado, y vamos a eliminar esto, vamos a fusionar esto de aquí, lo vamos a agregar acá, y ahora son tres preguntas nuevas. y finalmente un resumen de sus principales hallazgos, a modo de conclusión. Eso, eso es la tarea, espero que la encuentren interesante. No sé si hay alguna pregunta antes de mostrarles un poco más de detalle de dónde están los contenidos asociados a cada uno de estos puntos. Puede ser del enunciado, puede ser logística también. Sí, Diego. Sí, profesor, yo quisiera que pudiera volver a comentar sobre el primer punto. ¿Pero cuál es el primer punto? ¿Te refieres a los datos? ¿A qué? Sí, con respecto al modelo. ¿Al modelo de regresión de Poisson? Sí, ahí, con respecto a la sumatoria. Ahí, en la sumatoria el parámetro M, entonces lo que usted mencionaba corresponde a los... A la cantidad de variables independientes, en este caso. O atributos. Entonces, aquí tenemos una variable dependiente que es el número de billonarios y tres variables independientes que son el logaritmo del Producto Interno Bruto, el logaritmo de la población y la cantidad de años que está adherido a este acuerdo de comercio. Entonces, M es igual a tres. Y el modelo de Fijas tiene entonces cuatro parámetros, porque tiene un parámetro para cada una de las variables independientes y un parámetro extra que es como flotante, una media, que está como multiplicado por uno, si uno quisiera visualizarlo así. Ya. Profe, ¿y eso no sería calcular como una regresión lineal ahí? Sí, pues esto es lo que dije antes es que esto que está aquí dentro de la exponencial es una regresión lineal. De hecho, esto lo pueden entender como una extensión de la regresión lineal al caso de variable independiente donde la variable independiente no es real, no es un número real, sino que es un número natural, porque ni siquiera tampoco los enteros negativos tampoco entran aquí. Tiene que ser un número positivo y entero. Asimismo, el ejemplo que vamos a ver a continuación, o pensando, se me ocurrió que como para sentar tal vez un poco más las ideas y darles tal vez un ejercicio formativo que se parezca a esto, del cual puedan estudiar, se me ocurrió ver el caso de la regresión logística que es como un regresón lineal, pero que está diseñado para un Y que tiene que ser cero o uno, un número binario. Entonces, hay hartos paralelos que se pueden hacer entre uno y otro. Pero en el fondo, claro, es como una regresión logística que tiene como una función después que la modifica. Una función que en este caso es no lineal. Por eso es que ya no es lineal esta regresión. Ya, si no hay más preguntas, entonces me gustaría mostrarles un poco la lección de inferencia estadística que es donde por supuesto las anteriores de optimización y de regresión lineal son importantes para la tarea. Entonces, hay primero una descripción más o menos gruesa de lo que es la estadística inferencial. La lección anterior se trataba de estadística descriptiva que recordemos voy a mostrar la última figura de la lección de fundamento que era este flujo de la estadística donde hay una población primero a la cual no tenemos acceso completo en general. Partimos entonces formulando una idea ya, luego recolectamos datos que viene a ser una muestra de esta población y esta muestra que es esta base de datos que es usualmente donde nosotros como informáticos empezamos a trabajar típicamente esta pregunta y los datos y la colección de los datos esto podría estar externalizado podría ser provenir de otra ciencia muchas veces nosotros estamos enfrentados como directamente a la base de datos y lo que más nos compete entonces son los puntos 3 y 4 que es primero entender un poco esta muestra ¿ya? que es donde se usan las herramientas de estadística descriptiva entonces nosotros podríamos haber usado estadística descriptiva para llegar a la conclusión de que una regresión de Poisson es una buena idea ¿ya? aquí yo como que me salté ese paso y les dije directamente use la regresión de Poisson pero así es como podría haber sido digamos el flujo y luego estadística diferencial que finalmente es usar los modelos usar los test para responder esta pregunta y aquí la pregunta yo también se las di en el caso de esta tarea que es el tema este de los billonarios lo que está acá ¿es posible explicar la cantidad de billonarios en base al desarrollo país? desarrollo macro por supuesto entonces volviendo a la estadística inferencial esta lección tiene como 3 partes o sea o más bien la estadística inferencial podría subdividirse en 3 pasos entonces este punto número 4 se puede subdividir en 3 donde primero hay un modelo ya el cual yo propuse basado en estadística descriptiva pero ese modelo después yo lo tengo que ajustar entonces ese es el paso 1 el paso 2 es verificar si el modelo es confiable obviamente si resulta que el modelo no es confiable tengo que volver al paso 1 y el último es responder una pregunta responder la pregunta original y eso típicamente se hace con un test de hipótesis entonces aquí están los 3 pasos y aquí están las 3 técnicas que se van a ver en esta lección que justamente resuelven cada uno de estos pasos obviamente como dije aquí estas son tal vez las herramientas más utilizadas pero no son las únicas y este no es un curso de estadística así que mi intención es darle a conocer como la más utilizada y además por supuesto las que están implementadas en las librerías de python que estamos ocupando entonces para ajustar modelos vamos a ver máxima verosimilitud para verificar que este modelo sea confiable vamos a usar test de bondad de ajuste y para responder una pregunta vamos a usar test de hipótesis entonces máxima verosimilitud que es lo que les dije antes el procedimiento para obtener esta función de costo en el caso de la tarea se describe en detalle en esta parte en la 6.1 aquí hay una breve descripción de lo que es un modelo paramétrico que son los parámetros después una reflexión sobre qué distribución ajustar aquí viene lo que yo les dije antes que antes de decidir cuál modelo tal vez yo le debería usar una técnica de estadística descriptiva como el histograma para darme cuenta si el modelo es adecuado o no y luego ya viene el cómo cómo ajustar una vez que yo dije quiero ajustar una gaussiana o una distribución de poasón cómo lo hago y aquí es entonces donde viene el tema de máxima verosimilitud después hay un ejemplo que se llama la pesa defectuosa que es justamente hacer máxima verosimilitud con una variable que es gaussiana que es real o sea aquí tienen un primer ejemplo de cómo hacer las derivaciones de máxima verosimilitud al reemplazar ¿sí? ¿es como un reemplazo a calcular como la matriz inversa por la transpuesta por el IPA va a encontrar los parámetros o no? esa es una súper buena pregunta en realidad no es un reemplazo porque la casualidad es que o tal vez no tan casualidad es que para el caso de la variable normal de una verosimilitud gaussiana tú recuperas exactamente recuperas exactamente estoy adelantando un poquito porque aquí abajo hay un ejercicio formativo que es con la regresión lineal y aquí se puede ver que lo que tú obtienes en el caso de asumir una verosimilitud gaussiana es exactamente la fórmula que vimos antes llegas al mismo sistema de ecuaciones obviamente si la regresión no es lineal significa que el supuesto no es gaussiano por ejemplo es Poisson o el supuesto es que es Bernoulli que es binaria entonces ahí no vas a llegar a esta misma fórmula para theta guapo pero en el caso normal sí son lo mismo prácticamente así que súper buena tu observación gracias entonces volvemos aquí estamos viendo bueno aquí hay un ejemplo de como dije de cómo derivar esto para una normal univariada después más abajo lo que me salté para mostrarles era un ejemplo para una una normal de múltiples variables pero ya vamos a llegar a eso esto es bueno cómo obtener la fórmula y aquí está cómo hacerlo con SciPy ya o sea con SciPy SciPyStats en este módulo están casi todas las distribuciones de hecho aquí hay un enlace para que vean todas las distribuciones que hay y aquí se muestra cómo crear una distribución normal cómo generar muestras aleatorias a partir de esa distribución cómo calcular la función de distribución y finalmente cómo hacer MLE que todas las distribuciones tienen un método que se llama FIT que sirve para ajustar los parámetros dados a un conjunto de datos entonces aquí está básicamente cómo hacer MLE para la normal después viene 6.2 verificación de modelos y test de onda de ajuste aquí yo nuevamente como dije hay mucho para cada uno de estos pasos hay muchos algoritmos y metodologías aquí yo me concentro en una que es este test test de KS por Morrow o Smirno pero aquí hay algunos enlaces a otras técnicas por si les interesa profundizar y aquí está explicado cómo usar el test de KS entonces cómo usarlo en este caso también con SciPyStats este test sirve para comparar una distribución empírica con una distribución digamos teórica y te retorna si es que esas distribuciones o sea es básicamente un test de hipótesis que busca comprobar si estas distribuciones son iguales entonces con eso pueden saber si su supuesto teórico por ejemplo mis datos son normales que corresponde con la base de datos que están usando test de KS y después test de hipótesis que esta parte es como un poco más detallada porque el test de KS es un tipo de test de hipótesis pero aquí en la 6.3 está como el mayor detalle de test de hipótesis del formalismo como general o sea primero para qué sirve luego cómo se aplica este algoritmo de test de hipótesis que es tal vez cosas que vieron en el curso de estadística de bachillerato pero yo prefiero asumir que o sea yo prefiero que lo revisen de nuevo porque sé que es algo como medio complicado entonces aquí está el algoritmo general de un test de hipótesis algunos consejos de cómo interpretar los resultados del test de hipótesis y después ejemplos el famoso T-test y un test para los coeficientes de una regresión que de hecho es después lo que se ocupa acá en este ejercicio formativo entonces hay un ejercicio formativo que está completamente desarrollado sobre la regresión lineal usando estos datos de consumo estos son datos de consumo de helados en Estados Unidos entonces tenemos por un lado consumo per cápita el ingreso de la familia que compró el helado el precio del helado y la temperatura del día y lo que querían buscar aquí es si había correlaciones entre el consumo el ingreso consumo precio y consumo temperatura y para eso se puede entrenar una regresión una regresión lineal porque en este caso todas las variables son son continuas o sea algunas no tienen no tienen decimal pero sabemos que la temperatura es algo que es continuo y el ingreso también ya entonces aquí hay unos primero por supuesto que es lo más recomendable si podemos hacer gráficos de los datos hagámoslo es lo mejor porque eso al tiro nos da como alguna sensación de cómo se comporta de hecho aquí ya se puede ver que el ingreso con el consumo y el consumo con el precio viendo estos scatter plots no tienen relaciones muy fuertes temperatura sí podría tener una relación un poquito más fuerte o sea en el sentido de que mayor temperatura y más consumo que tiene sentido porque bueno supongo que se comen más helados en verano o sea tiene como sentido esa afirmación y en verano hay más temperatura pero cómo esa es como nuestra intuición ahora cómo formalizamos esto y ahí es donde viene entonces el método de regresión lineal pero esta vez con una interpretación probabilística antes vimos solamente una interpretación como exclusivamente de de optimización ya de álgebra lineal y aquí le damos una interpretación probabilística entonces bueno y el punto es que llegamos finalmente al mismo vector de parámetros eso eso tal vez es lo más interesante pero la diferencia es que esta interpretación probabilística nos va a dar un poquito más nos va a dar eso el vector de parámetros pero además algunas herramientas para decir si es que esta regresión lineal es adecuada o no ya entonces aquí hay una discusión del coeficiente de correlación como dije en la tarea yo les pido que ocupen un coeficiente de correlación que no es este exactamente porque el coeficiente de correlación está definido para la regresión lineal la regresión de Poisson no es lineal entonces por eso yo les propongo la tarea usar un coeficiente modificado que lo llamé pseudo coeficiente de correlación pero la utilización del mismo es similar como una métrica que va a medir la fuerza de la correlación y en base a eso aquí viene un test de hipótesis aquí primero están los modelos ajustados con su R podemos ver que el que tiene un R más grande es el de la temperatura el ingreso tiene un R cercano a 0 y el precio tiene un R negativo de 0.25 entonces tal vez están ordenados como de menor fuerza a mayor fuerza la correlación es positiva si la pendiente es positiva y negativa si la pendiente es negativa entonces ahora que tenemos estas líneas podemos preguntar como es significativa o no o sea podemos ver el R pero también podemos hacer algo un poco más formal que en este caso es el test de hipótesis entonces aquí les muestro cómo se hace cómo se interpretan los resultados del test de hipótesis para el caso de la regresión lineal y en este caso el único que está fuera de la distribución de la hipótesis nula es la temperatura como se puede ver aquí entonces significa que para temperatura rechazamos la hipótesis nula de que no existe correlación para los demás nos falta evidencia para decir algo más concluyente pero temperatura tenemos suficiente evidencia para decir que la correlación es significativa entonces les pido que revisen en detalle este ejemplo tal vez más importante que el código o la implementación es como el formalismo del test de hipótesis y cómo se interpreta y al final está este tema de bootstrap porque los test de hipótesis igual en cierto sentido son un poco limitados porque necesito cumplir algunos supuestos que a veces son fuertes que de hecho es lo que está discutido aquí en el 6.4.4 si esos supuestos no se cumplen es más conveniente usar un método no paramétrico o más que más conveniente es la única opción y bootstrap es la técnica no paramétrica más ampliamente utilizada y es interesante para nosotros porque es algo que en realidad sin computador no se puede hacer o sea es algo estos algoritmos de tipo remuestreo por ejemplo los de estilo Monte Carlo son cosas que se pueden hacer hoy en día porque tenemos computadores entonces aquí está explicado lo que es bootstrap que es este tipo de remuestreo con reemplazo entonces si yo tengo cinco elementos creo una cantidad T mayúscula de conjuntos de tamaño 5 pero sacando como al azar pelotitas del conjunto original y eso me genera un montón de conjuntos que se parecen pero que no son exactamente igual y en base a eso yo puedo calcular por ejemplo una distribución empírica para un estadístico que es lo que se muestra en el diagrama de Río entonces para que vean a qué me refiero con la distribución empírica aquí estoy para el mismo ejemplo de la regresión lineal calculando la distribución de R ¿ya? del estadístico R para el caso de la temperatura antes teníamos un número un valor de R que era 0.77 que es la línea roja pero con esta técnica de bootstrap yo puedo generar una distribución empírica o sea puedo calcular varios R y hacer un histograma que es lo que estoy visualizando acá luego yo puedo tomar los cuantiles por ejemplo el 2.5% y el 7.5% de esta distribución que son las líneas puntiadas negras y con eso tengo un intervalo de confianza empírica entonces yo puedo decir que el coeficiente de correlación es 0.77 con 95% de confianza entre 0.65 y 0.87 o sea claramente la distribución completa prácticamente está sobre el R mayor a 0.5 que es lo que muchas veces se considera como una correlación fuerte entonces mientras ahora no solamente tenemos este número se fijan la línea roja sino que tenemos qué tan tenemos una distribución que nos dice qué tan ancho o sea mientras más ancha es la distribución menos seguros estamos nosotros de este número en cambio como vemos aquí esta distribución está bien concentrada en torno a la línea roja por supuesto podría estar más concentrada pero si consideramos que esto está en el rango menos 1.1 está relativamente bien concentrada en torno a la línea roja o sea que la incerteza no es alta y esto por supuesto se puede usar como una alternativa al caso del test de hipótesis de hecho si se fijan el test de hipótesis anterior bueno van a ver después cuando revisen esto que ese test de hipótesis tiene un supuesto de que la distribución tiene que ser normal por eso es que yo hago ahí el test de hipótesis sobre los parámetros y no sobre R porque R claramente no tiene una distribución normal que es un poco lo que está lo que está dicho acá que la distribución de R no es normal no es simétrica entonces yo no podría usar un test un t-test paramétrico sobre esta variable pero un test no paramétrico lo puedo usar sin problema y por último bootstrap también nos sirve para hacer esto o sea yo puedo tengo ahora el modelo que tenía antes que era esta línea el mejor modelo o el mejor ajuste entre comillas pero ahora tengo una incertidumbre alrededor de este modelo eso me dice a mí qué tan bueno es este modelo si la incertidumbre fuera muy grande entonces sería un modelo muy confiable lo segundo que podemos notar es que a medida que nos empezamos como a alejar un poco de los bordes esta incertidumbre como que tiende a crecer eso también tiene significado porque si yo quiero predecir el consumo de helado con una temperatura de 80 grados Fahrenheit o de 10 grados Fahrenheit eso claramente es poco confiable porque yo no tengo observaciones para validar mi supuesto en esa parte en esas partes de la variable temperatura eso bueno entonces esto era como una presentación de los contenidos por favor lean esta lección que es lo que corresponde para esta semana que le puso harto cariño si tienen dudas por supuesto pueden siempre preguntarme especialmente la parte de verosimilitud y la parte del test de hipótesis y como dije no tanto tal vez la implementación sino el cómo se formula el test de hipótesis y cómo se concluye un test de hipótesis y por supuesto la parte de bootstrap también es súper relevante porque en la tarea yo les pido que ocupen bootstrap cerrar cerrar y lo último que les quería mostrar antes de cerrar la clase de hoy es que yo dejé acá bueno está en cbduk también está en el github pero está en cbduk este zip que es una actividad demostrativa regresión logística o demás que demostrativa es una actividad es como un ejercicio formativo como el que les mostré recién de la regresión lineal que está ahí en el libro este está en formato de cuadernillo o sea es un ejercicio que está resuelto y que tiene un ejemplo es como pueden tomarlo como un referente para la tarea que ustedes van a desarrollar en el sentido de que tiene hartas similitudes entonces el problema es totalmente distinto por supuesto la idea de este cuadernillo es hacer un diagnóstico de cáncer se usa una base de datos que es de diagnósticos de cáncer de mama entonces tenemos una idea que corresponde a un paciente un diagnóstico que corresponde a uno si es maligno o cero si es benigno el cáncer y a un conjunto de atributos que describen los núcleos de las células cancerígenas o bueno o no cancerígenas en este caso el núcleo de las células es en la biopsia y aquí bueno está más en detalle que son todos esos atributos que significan no lo voy a decir ahora en honor al tiempo entonces con esta base de datos la idea es entrenar lo que se llama un modelo de regresión logística y el modelo de regresión logística tiene esta forma entonces es básicamente un regreso lineal que se le aplica a una función que se llama sigmoide o logística que tiene esta forma la idea es tomar lo que sale de la regresión lineal y saturarlo entre 0 y 1 y esto es lo que se ocupa típicamente para como modelo clasificador es tal vez como si la regresión lineal es el modelo de regresión más básico esta regresión logística es tal vez el clasificador más simple que existe y en este ejercicio lo que se muestra es como se formula esta regresión logística que es lo que les acabo de mostrar acá como se estiman los parámetros que es algo similar a lo que yo les pido en la tarea para la regresión de Poisson como se implementan ya usando NAMPY y SIPY también les puede servir de referente para la tarea y finalmente como se analiza los resultados esto por supuesto como los modelos son distintos los resultados de uno y otro no son comparables así que eso tal vez es lo que menos tiene relación entonces modelo de regresión logística función sigmoide aquí está entonces la función de costo que se va a usar que es nuevamente el logaritmo de la verosimilitud como está explicado aquí en este caso dado que los y sub i son números que son 0 o 1 o sea es una variable binaria entonces lo más apropiado es usar una distribución para números binarios como la distribución de Bernoulli y aquí esto es un link a wikipedia que explica en detalle qué es la distribución de Bernoulli y cuál es su función de masa de probabilidad que es lo que está aquí entonces tengo el logaritmo de la verosimilitud reemplazo la expresión de la distribución de masa de probabilidad de Bernoulli y luego aplico el logaritmo yo tengo esta ecuación que es la que yo voy a usar como mi función de costo algo similar a lo que ustedes van a hacer después dado que quiero usar un método basado en gradiente necesito calcular el gradiente de esta cosa eso significa derivar esta expresión en función de los pesos los pesos los parámetros los elementos que hay en el vector en el vector teta y aquí está la derivación como les dije no es necesario que ustedes la hagan en látex lo pueden hacer en papel y adjuntarlo aquí está entonces en detalle cómo se obtiene la derivada de esta cosa y luego la implementación cómo se implementan estas funciones para pensando en optimizarlo con scipy.optimize.minimize pues ahí habían algunos detalles por ejemplo que la función de costo tiene que ser una función de la variable que voy a optimizar coma todos los demás argumentos como en una tupla ¿ya? esta es la forma como más general y el gradiente de esa función tiene que tener el mismo input ese es como un detalle de implementación que está que está explicado en la lección de optimización matemática entonces ahí tienen que revisar eso en detalle entonces se fijan aquí está la función de costo por supuesto aquí hay algunas cosas que están como agregadas porque yo se fijan le estoy sumando un pequeño número eso es para evitar que esta cosa se indetermine porque el logaritmo de cero no es un número válido ¿ya? eso retornaría nan entonces para evitar que pase eso le sumo este pequeño número ahí es donde empiezan se fijan hay una diferencia entre la ecuación teórica y lo que tenemos que implementar matemáticamente o sea perdón lo que tenemos que implementar para que esta cosa funcione computacionalmente debido a las aproximaciones numéricas entonces la diferencia aquí es este pequeño este pequeño numerito que le estoy sumando y luego el gradiente que está implementado acá entonces con eso tengo las dos funciones implementadas y aquí se muestra cómo hacer el ajuste entonces para este caso hay algunos consejos que tal vez podrían ser interesantes también para ustedes en la tarea de la base de datos extrae con los atributos y la etiqueta luego estandarizo los datos los atributos eso también yo les aconsejo que lo hagan en el caso de la revisión de Poisson porque estandarizar como preguntó un compañero en la clase pasada es bastante útil ayuda a que en términos numéricos a que el algoritmo converja más rápidamente especialmente si tenemos como variables que tienen valores muy grandes o demasiado pequeños entonces estandarizarlas va a dejar a todas como en un mismo rango entonces este paso yo también les recomiendo que lo implementen cuando ustedes hagan su optimización en este caso particular yo no voy a usar Bootstrap sino que voy a hacer una validación con un conjunto aparte entonces voy a separar mis datos entre entrenamiento y test como vimos en el ejemplo de la de la regresión en la lección de regresión lineal entonces separo esto en dos subconjuntos y optimizo usando Scipy Optimize Minimize y aquí en este ejemplo estoy usando este argumento que no estoy seguro que si estaba en las clases anteriores que es un callback que es simplemente una función que se llama después de cada iteración en este caso es yo corro esto lo que hace es un print que me dice el error de entrenamiento y el error de test en cada una de las iteraciones entonces aquí se puede ver que el error de entrenamiento baja, baja, baja y llega casi a cero el error de test en cambio llega a un punto donde disminuye y después empieza a subir el modelo podría empezar a sobreajustarse entonces una vez que yo tengo el modelo entrenado en esta variable res que es lo que retorna Scipy Minimize que tiene fija en el valor de la función objetivo en este caso el gisiano inverso porque estoy usando un método de segundo orden que es esta tremenda matriz y lo último interesante es bueno aquí está el número de iteraciones que es algo que yo también les pido y el x que es el vector de parámetros ¿ya? entonces por un lado está el resultado final pero yo también dentro del callback estoy guardando el mejor resultado hasta ahora según el que tiene menor costo o menor error en el conjunto de test entonces tengo como tengo esto tengo el resultado final pero también tengo el mejor vector theta en el conjunto de test y finalmente como evaluar esto como les dije este modelo me retorna un número que está entre cero y uno así que yo puedo tomar a todos mis pacientes y evaluar y luego aquí lo que estoy haciendo es graficar por un lado las predicciones para los pacientes que tienen una etiqueta que tienen como etiqueta maligno y los que tienen como etiqueta benigno idealmente yo lo que querría es es que los que están con etiqueta maligno estén concentrados aquí a la derecha y los que tienen etiqueta benigno estén concentrados aquí a la izquierda que es más o menos lo que yo estoy viendo pero obviamente hay un poco de si nos acercamos un poco ahí hay un poco de traslape es pequeño pero hay un poco de traslape entre las distribuciones entonces para este caso hay un paso final que falta aquí que es la decisión o sea yo puedo puedo este modelo me devuelve este valor que está entre cero y uno pero en qué caso yo voy a decir o voy a tomar la decisión de que esto es un tumor benigno o maligno para eso lo que tendría que hacer es como imaginar como una línea que yo trazo una línea vertical en alguna de esta de esta de estos valores de predicción que separe el conjunto en dos ya que es lo que está explicado acá o sea lo que me falta es un umbral con el cual yo voy a particionar las predicciones de mi modelo entre malignas y benignas y eso por supuesto me va a crear cuatro conjuntos que son los casos donde yo dije que era maligno y en realidad era maligno verdadero positivo los casos que yo dije que era benigno y en realidad era benigno que es el verdadero negativo y los casos de error que es que yo dije benigno pero era maligno o yo dije maligno y era benigno esto es lo que se conoce como una matriz de confusión que en la próxima unidad que está enfocada en machine learning vamos a ver en sumo detalle así que más discusiones sobre este tema de la matriz de confusión van a venir más adelante bueno ahí estoy calculando la matriz de confusión para este caso se puede ver que está más cargada en la diagonal que es lo que por supuesto a mí me gustaría pero no está exenta de errores porque como dije si yo la yo pusiera acá una línea vertical como hay un poco de traslape hay algunos ejemplos que quedarían mal clasificados ahora esto como dije es particular para un problema de clasificación que no es lo que ustedes tienen que resolver la tarea o sea lo que es más importante como referente para su tarea es esto que es la implementación de la optimización y de las funciones y la derivación de la función de costo basado en máxima verosimilitud eso principalmente y esto está entonces en Cibeduc y también lo dejé en el repositorio acá en actividades unidad 2 este que se llama diagnóstico de cáncer entonces ahí tienen harto material para para preparar y para estudiar para la tarea lo último que creo que no dije es que la tarea se entrega en dos semanas a partir de hoy o sea las 14.10 del martes 15 de junio ahora estamos a martes 1 próxima semana martes 8 no vamos a tener clases ya si por supuesto quien quiera podemos tener sesión de consultas ese día previa coordinación pero no vamos a tener reunión tampoco va a haber material asíncrono esa semana para que no tengan no tengan que estudiar otra cosa y se concentren en la tarea y después la semana del martes 15 retomamos las notas de la tarea 1 yo me comprometo a tenerlas antes de que ustedes entreguen la tarea 2 idealmente aprovechando que la próxima semana no tenemos clases me voy a poner al día con eso eso voy a dejar de grabar de la tarea y Gracias.